Bueno, muy bien, querido Fran, ¿cómo estás? Buen martes para vos. Descansaste el fin de semana, estás con mucha información. Aquí con Mónica López, te saludamos. ¿Qué tal, Fran? Buen día. Hola, Mónica, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Pato, querido, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a la distancia. Sí, descansé, descansé el fin de semana. Con tres chicos es bastante complicado, pero... Decílo a mí, Fran. Tremendo. Sí, tremendo. Además, el clima acompaña, se pueden hacer distintas actividades fuera de casa. Les comento un dato. Estuve en la Reserva San Martín, al frente del estomario Alberto Kempes. La verdad, espectacular. Los senderos, que los recomiendo para salir a pasear y caminar. Tiene un mirador, que la verdad que lo desconocía, es muy lindo, la verdad que espectacular. Pero, pero, la vera del río, la mugre, la verdad, una lástima. Hasta vos sabés que había desodorantes, artículos de maquillaje de mujer, de dama, bolsa de basura. No, realmente, te daba lástima porque eso es toda contaminación que está en el río, ¿viste? Pero, más allá de esa situación, me parece que hay que darle un poquito más bolilla. Inclusive, estuve a punto de buscar bolsa de residuos y empezar a levantar. Porque, la verdad, te daba lástima. Porque es un lindo lugar, es un lindo espacio verde para sentarse en familia, tomar mates, compartir, lo que sea. Pero esa partecita del río, me parece que le falta un poquito de... Tenemos que hacerme la culpa, Fran. Somos sucios, la muni ayuda, se mantiene, pero nosotros también... Abona la idea de que los cordobeses somos sucios. Somos responsables, tal cual. Escúchame, Fran, yo he ido a la reserva, no hace mucho iba. ¿Está la cancha de hockey todavía? No la vi. No, 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 no la vi. No, ya la levantaron, porque ahí había una cancha de hockey profesional, hermosa, muy linda, que, bueno, dijo que esta gestión la iba a levantar, la iban a llevar a otro lado. Pero la verdad que... Desconozco, Pat, la verdad que desconozco. Lo que sí noté, que me parece que podría ser una opción, porque hay mucha gente sola caminando. Y, por ejemplo, vos estás caminando en familia, estás con tu mujer, con los chicos, y no se ve presencia policial. Hay poca gente. Entonces, me parece que debería haber un efectivo policial, uno solo, que uno solo alcanza, haciendo un recorrido por las dudas. No sé, la policía a caballo, no sé, no lo sé, no lo sé. Pero está bien protegido, me refiero desde el punto de vista de... como reserva. Como reserva, la verdad que es un lugar magnífico. Es magnífico, mucha gente va y lo aprovecha para andar en bici, para caminar. La verdad que es muy lindo, muy lindo. Pero, bueno, falta un poquito más de control y ajustar un poquito las tuercas con el tema de la basura. Bueno. Antes de meternos de lleno con la información, que sé que seguramente es mucha, quiero hablar con vos. Vos arrancaste el año con un new look, con un estilismo distinto. Te has afeitado por decisión propia, porque tu mujer te dijo, mira, me molesta darte un beso, recién Pato Conto. Que su mujer le dijo, no te dejes la bárbara, porque en el momento de darte un beso me raspás toda. Entonces no le gusta. Yo no sé cómo es tu caso y por qué te sacaste la barba. Te quedaba linda la barba, te digo. Pero bueno, no sé. Bueno. Gracias, gracias por el comentario, Moni. Pero vos sabés que he tenido comentarios de todo tipo. De todo tipo, ¿eh? Ajá. Que me gustaba más joven, que me gustaba la barba, la barba candado. En fin, no sé, me agarró la locura y me afeité, y me afeité. Es más, a tal punto que uno de mis hijos no me reconoció. Viste, es un cambio radical. Es mucho el cambio, realmente, ¿sí? Tal cual, parecés como más chico ahora. No sé. La Oli no me reconoció a la distancia, imagínate usted. Sí, un cambio, un cambio, un cambio. Para empezar, viene el año renovado, sí. Y veremos si queda. Y si no, bueno, volverá la barba candado. Hay tiempo para recuperar la barba, así que ya lo veremos, ya lo veremos. Si te parece, y si te parece, Pato, también, comenzamos con información. A ver, en estos momentos, en la Cámara Quinta del Crimen, se estaba entilando un juicio muy importante. Acabo de salir de ahí, cuando la productora Lucía me mandó justamente el llamado de atención para la salida en Pato de la Mañana. Y se trata del juzgamiento a efectivos policiales por un supuesto exceso policial en el marco de un violento asalto en Urca en el año 2020, en donde uno de los efectivos policiales terminó matando con un balazo en la nuca a un delincuente. A un delincuente, porque había ingresado y lo mató adentro de la vivienda. Entonces, y se habla también de que los efectivos policiales, según la acusación, le plantaron un arma. Es bastante tensa la audiencia, ya que uno de los cómplices de este delincuente abatido dijo que efectivamente, él vio cuando plantaron el arma, que uno de los policías le pisó la cabeza, que hubo un exceso, mucha violencia. Eso se está juzgando ahora. Va a ser un caso muy importante en la resolución, porque seguramente el día jueves o el viernes pueden comenzar los alegatos. Y seguramente la próxima semana se va a conocer la sentencia. Es inevitable, inevitable, porque eso lo he hablado con los abogados, inclusive, que se lo compare con el caso de Valentino Blas Correas, digo, por el exceso policial. En este caso se trata de un acto muy violento en una vivienda en Barriurca. Y en el otro caso de Valentino Blas Correas se trata de jovencitos que no son delincuentes, que fueron también víctimas del exceso policial. Así que muy interesante, yo estaría muy atentos a la resolución judicial de este juicio, justamente en la Cámara Quinta del Crimen. Fran, discúlpame, los tres caquitos estos, que a uno lo mataron, habían entrado a robar a una casa de noche. Sí, sí. De noche. Ajá, y estaban adentro de la vivienda. Adentro de la vivienda lo golpearon. Era muy casa, lo mataron, tanto de manos como de pies. Y la mujer, la esposa de este hombre, vio esa situación, llamó a la policía, llegó a la policía y, bueno, se encontró con esta situación de los delincuentes en el interior de la vivienda. Eso está aprobado, ¿eh? Así que le permiten al precio, a uno de los que no fueron a robar y entraron, que diga que fue maltratado por la policía. Y él, ¿qué hacía en la casa de una familia en la noche, atándolo hoy? ¿No han premiado a esos policías, Fran? ¿Todavía no los han premiado? Pero lo que sucede, Pato, es que se está hablando de un exceso y de que plantaron un arma, Pato. A ver, que vos estés adentro de una casa, no como delincuente, por supuesto. Sí, como que atea al dueño, que atea a la mujer, que atea a los hijos, que se ha violado, no le da derecho a la policía, pégate una patada o un tiro. Claro, pero no habilita al efectivo policial que vos entre, que entre con una metralladora y le empiece a... No, no, me parece que no, Pato. Yo te entiendo. Vos me hacés quedar a mí como el defensor de los... Claro, el defensor de los ladrones, pero no, claro. Coña Rosa, viste que, che, pero ¿por qué? Que esto, que aquello, que hay que premiar a la policía. No, bueno, acá técnicamente, Pato... En el país que vivimos hay un límite con eso, sí. Está juzgando el exceso, el exceso. Si no estaba armado, ¿para qué le disparaste, supuestamente? ¿Para qué le disparaste? Si no estaba armado, si estaba supuestamente reducido. Pero, a ver, nadie te habilita a dispararle y terminar un balazo en la nuca, encima por la espalda. Me parece que eso tiene que ver también, porque acá se discute, ¿no? En este juicio. La formación de los efectivos policiales. Pa, pa, ¿no? Realmente tremendo, pero tremendo. La formación de los efectivos policiales que está, obviamente, en duda, en polémica. Es muy cuestionable, es muy cuestionable. Pero bueno, insisto. Está el juicio ventilándose. Es un juicio muy tenso, porque hay familiares del delincuente muerto en la audiencia, ¿eh? Hay familiares del delincuente muerto. Y los familiares del delincuente muerto tienen querellas, son querellantes. O sea, es todo un tema, un juicio muy importante para seguir. ¿Cuándo fue, chicos, la condena por Baez Sosa? Ayer a las trece. Frequito, ¿no? Frequito, frequito. Un par de horas. Se ve que no sirve de nada, porque lo que ocurrió ayer, en realidad, esta madrugada, en la localidad de Despeñaderos, no sé si ya es ciudad, Despeñaderos, en el marco de los festejos por los corzos de Despeñaderos. Se habrá ido a los corzos de Despeñaderos, Fernández, ¿no? Sí, sí, sí. Decir que no había celulares. ¿Y qué pasó? Finalizan los corzos y comenzó una batalla campal. Botellazo, piedrazo, trompazo, patada, de todo un poco. ¿Por qué? Porque supuestamente habían robado tres celulares, los policías agarran a los presuntos autores, recuperan los celulares, pero hubo una trifulca tremenda. Hablé con la intendenta, con la señora Carolina Basualdo, me admite que pasó algo, que hubo una riña, pero, a ver, no aprendemos más, ¿eh? No aprendemos más lo que pasó ayer con la sentencia fuerte, sentencia debatible, discutible, por supuesto, pero a un par de horas devuelta una batalla campal, que por suerte no terminó en una situación más grave. Hay tres personas detenidas, pero realmente, insisto con esto, el mensaje no llega. Porque se habla mucho de que la condena de ayer es un mensaje social, ¿no? Es un mensaje social. Y evidentemente no llega ese mensaje, no llega ese mensaje porque siguen sucediendo las cosas, la violencia urbana es tremenda, la venta de alcohol indiscriminada es tremenda, ni hablar de las drogas. O sea, no sirve de nada, chicos. Realmente estamos complicados, estamos muy complicados. Y lo otro que tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, chicos, que tiene que ver con la audiencia, la primera audiencia del año de mañana, que va a ser por el juicio de Palanquino Blas Correas, quedan solamente, escuchen bien, 23 testigos. 23 testigos, mañana va a haber un careo entre efectivos policiales, acusados, y me parece que ya está, ese juicio ya está. Falta muy poco tiempo para que el tribunal resuelva la fecha de alegato y la sentencia y habrá que esperar. Me parece que se ha dilatado demasiado, se ha dilatado demasiado este juicio, pero bueno, ya comienza esta etapa final de este juicio tan importante, no solamente para Córdoba, sino para el país, porque tiene de impacto, obviamente, nacional. Y hace muy poquito, en las últimas horas, se cumplió el triste aniversario, ¿no?, del crimen de este menor, de Valentino Blas Correas. Y te voy a dejar un dato también importante, que puede generar repercusiones. Se ha condenado a una empresa automotriz y se ha condenado a una concesionaria de autos. ¿Por qué? Un juez civil y comercial de la ciudad de Huincarrenanco condenó a la empresa automotriz y condenó también a la concesionaria. ¿Por qué? Porque un hombre, un vecino, compró un vehículo, un auto, un cruce, creo que es Chevrolet, puede ser. Sí, sí, el cruce. Compró un cruce y ¿qué pasó? La pantalla no andaba. La pantalla, tac, andaba, no andaba. Tocaba el tipo y no, 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 no reaccionaba. Lo lleva al servicio oficial, le dice, no, no lo puedo resolver. Lo lleva a otro lugar, tampoco. No se hace cargo de la concesionaria. Imagínate el tipo, lo compré cero kilómetros, no me dan una respuesta, insistió, golpeaba puertas, ya. ¿Se cansó? Se cansó, se cansó. Casi vemos un choque en vivo, chicos. Casi vemos mucho. ¡Ay, por favor! Y presentó una demanda. Claro. El juez civil y comercial de Huincarrenanco, que no recuerdo el nombre ahora, pero el juez, condenó a la empresa, a la empresa automotriz, a la concesionaria, y condenó a que le realicen un, por daño moral, ¿no? Por daño moral, un resarcimiento importante. O sea, el mensaje que está dando acá, en este caso, en la justicia, es diciendo, muchachos, hasta acá, hasta acá llegamos. El consumidor tiene derechos. Y además, si lo compraste cero kilómetros, en este caso, comes un auto, tenés que hacerte cargo. Y nadie le da la respuesta a este hombre. Puede ser menor el reclamo. No, no, no. No, pero esto habla, las claras, de la indolencia que tienen las empresas, los comercios, en muchos casos, porque a la hora de venderte, te abrazan y te dan la mano, y te hacen sonrisa de todos lados. Ahora, cuando vos llevas una queja, nadie te escucha, nadie te atiende, nadie te da soluciones. Entonces, la justicia tiene que obrar, por este hombre, que de buena fue, compró algo que no estaba bien. Claro, no te dan respuesta. Capaz que sí te atienden, te ponen carita de peñón fijo, pero no te lo solucionan. Claro, no lo solucionan. No te lo solucionan. Y seguís golpeando puertas, y va a defensa del consumidor, y va a buscar un abogado, todo eso genera gastos, también genera, viste, también una preocupación. Claro. Bueno, en este caso, este ha sido beneficiado, con esta resolución judicial, insisto, de un juez civil y comercial, de Huincar Renanco. Perfecto, Fran, te hemos visto y escuchado, de manera impecable, te adelanto, que el jueves, te voy a preguntar, cómo marcha la causa, de Oscar González, con el accidente, que le costó la vida a la maestra, y que dejó a dos chiquitas, en pésimo estado. Pero lo dejamos por el jueves. Lo dejamos por el jueves, pero te digo una cosa, los peritos, que tienen que hacer justamente, la pericia clave, accidentó, lo que dicen, dicen que le dicen, en los tribunales, la tortuga. Ah, sí. Están analizando las huellas, todavía. Así que son tortugas, che. Bueno, vamos a ver el jueves, cómo lo agilizamos a los muchachos. Franquerío, te despedimos con la presentación, en este caso, el cierre de tu columna. Gracias, nos vemos el jueves. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.